El gobierno suspende búsqueda de mineros desaparecidos durante el derrumbe de una mina el pasado 4 de diciembre en Río San Juan, donde fueron recuperados los cuerpos de dos de los 16 guriceros que, según versiones de los lugareños, fueron sepultados por el lodo. María Esther Ordóñez nos amplía. El gobierno dio por terminadas el sábado las operaciones de rescate en el derrumbe de una mina artesanal en el sur de Nicaragua. Tras localizar dos cadáveres y pasar más de 17 horas en labores de búsqueda y rescate sin lograr encontrar más cuerpos. En un comunicado, el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, informó que al concluir este sábado 5 de diciembre, 17 horas y media, todas las instituciones involucradas consideran que a pesar de las labores de salvamento y rescate, no se han encontrado otras víctimas fatales. Según el escrito, corresponderá al Ministerio de Energía y Minas, a la Policía Nacional, continuar las investigaciones necesarias sobre este trágico accidente. En el documento se detalla, además, que el día 4 de diciembre se presentó un derrumbe en la mina artesanal ubicada en la finca Los Vallejos, Comunidad La Esperanza, número 2, del municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan. Desde esa hora, brigadas del Ministerio de Gobernación, de los bomberos unificados del Ejército de Nicaragua y otras instituciones, se encontró el cuerpo sin vida de Israel Sequeira López, de 28 años, y la madrugada de este sábado, a primeras horas, el cadáver de Santos y Saad Herrera Olivas, de 41 años. Ambos fueron entregados a sus familiares. El pasado viernes, los mineros artesanales, a los que se les conoce como wiriseros, se habían introducido en la mina y habían avanzado por el túnel donde se produjo el alud. De acuerdo con relato de testigos, había entre 10 y 15 personas en el lugar al momento que se dio el derrumbe. Hasta ahora, solo se reporta un sobreviviente identificado como Melvin Carmona. Miembros de la Fundación del Río han manifestado que se debió seguir con las labores de rescate hasta llegar al piso donde estaban trabajando los mineros. Este lunes, a través de su cuenta en Twitter, el CENID lanzó campaña en solidaridad con las familias de las personas soterradas en una mina artesanal en Río San Juan y en demanda al gobierno por haber suspendido la búsqueda y rescate de los mineros. Textualmente se lee El régimen Ortega Murillo ha cometido otro acto inhumano en Nicaragua. Suspendió la búsqueda de las personas soterradas por derrumbe en una mina artesanal ubicada en Río San Juan. Exigimos que continúen las labores de rescate hasta que los mineros sean encontrados. Se estima que en nuestro país hay unas 3.000 personas trabajando de forma artesanal en las minas. Mariestero Ordóñez, Acción.